¡Vamos con un fuerte aplauso a Martín Vox y el de Moldo! ¡Bravo! Buenos días a todo Uruguay. ¿Cómo andás? Antes que nada quiero informarles que tuve un cambio radical del año pasado a este año. ¿Por qué? No me hice evangelista de pedo, pero no soy el boludito que venía a Uruguay. ¡Upa! Estoy serio, reflexivo. ¿Por qué? Hasta con pensamientos monogámicos. ¡Eh! ¡Ah, la verdad! ¡Sí! Sí. ¿Por qué si nos reímos todos? Parece como que no te tomamos... ¿Sabes por qué se ríen? Porque están copiando la soberbia del argentino. Pero vos antes no tenías pensamientos monogámicos, ¿no te crees? No, no, yo fui poligámico, caí en una trampa. Durante muchos años estuve equivocado haciendo el amor ahí, de cama en cama, como una rata suelta. Desperdiciando tu energía. Y de que... ¿Sabías que durante el sexo se libera mucha energía? ¿Cómo? Durante el sexo se libera mucha energía, uno no la puede desperdiciar por ahí. ¿Estás regalando energía? Yo regalé mucho. De hecho, ayer anoche creo que te regalé. Pero te regalaron. Ahora... Pero hoy cambiaste. Pero no, todo tiene que ver con la estructura de donde uno viene. Nosotros los argentinos estamos cambiando mucho, nos están pasando cosas muy buenas. Es Suecia, Argentina, vayan porque está buenísimo. Cosas muy buenas, pues no están llegando acá muchas muy buenas, pero... Sí, no, no, te juro. Bajó la inflación. Ya no te roban. Allá un tipo te apunta y te dice, disculpame, mira, acabo de reflexionar, tomá una heladera. Así que no esperen reírse conmigo porque vengo a hablar profundamente. Sobre todo con la señorita que tengo acá. Me encanta. ¿Por qué? Que la veo con cara de reflexiva y seria como yo. ¿Sabes qué? Me encanta que te hayas dado cuenta de la energía, que es verdad. Yo digo solo hechos, datos científicos de la realidad. A mí me gusta porque... Me gusta recomendar cosas. Desde que entré al... Disculpen, porque no. Desde que entré al estudio, si bien tengo una relación meramente profesional con ustedes tres, con ella algo pasó. ¿Por qué? No sé, igual nos miramos y como que algo pasó. Porque él es de Libra y yo soy de Aries. ¿Qué pasa? ¿Y ahí qué pasa? Libra y Aries. ¿Hay química ahí? Claro. ¿Cómo desperdiciar la energía si sos soltera? No, Martín, lo que pasa es que yo conseguí uno muy joven que es colágeno, entonces no lo largo ni loco. ¿De qué edad estás saliendo con un chico joven? Sí, muy joven. ¿Qué edad? Muy joven, 34. ¿34? No, tampoco puede ser mi hijo. Yo necesito a alguien que vaya a cobrar la jubilación dentro de unos años. Y perdón, no quiero ser agresiva. ¿Se puede decir la edad? Yo tengo 43, claro. ¿Estás comiendo un bomboncito? Claro, por eso. ¿Qué tal tú que estás comiendo? Sí, 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 lo miraba, lo miraba, lo miraba cuando lo fui a pasar a buscar al liceo, cuando no estuvo más bajo. Sí, pará, ¿y les vas a ver a todos para conseguir? Sí, obvio, el pelotero, todo, compro cajitas felices. Todo lo que quieras. Lo que quieras. Me parece que sabe acá el tema, sabe. Es recomendable. No, no. Y sos monogámica. Sí, monogamia, patria y familia, todo. Sí. Viva Perón. Muy bien. Viva Perón. Estamos en lo mismo, yo también estoy. ¿Ustedes, ustedes todas en pareja? Sí, claro. ¿Vos en pareja? Sí. ¿Casada? No. De novia, de novia. Estamos segunda, tercera. No. No, segunda. ¿Cómo segunda y tercera? Yo me casé una vez solo. Ahí está. Bueno, hablando de colágeno, Jocas te puede hablar de colágeno. Sí, sí me... Tiene una novia muy... ¿Pareja abierta? No, no. Sí. ¿Pareja abierta no? ¿En serio? Ella te iba abierta. El tema, ellos joven con la pareja abierta, porque la vez pasada tiramos el tema de pareja abierta sí, pareja abierta no. La novia, a nosotras la novia no. Y se generó. ¿Ustedes no están de acuerdo, no sé la gente acá, ¿están de acuerdo en pareja abierta? No. O sea, me parece bien que el que lo pueda hacer y de feliz lo haga, yo no estoy pudiendo. ¿Ustedes creen la privatización? En este momento no. No. ¿Ustedes creen la privatización de las personas? O sea, la persona es mía. Sí. No. Yo creo que es mejor igual la pareja abierta que no te digan, ¿viste? Porque después... No, por eso no es pareja abierta que no te diga, es insinuidad. No, claro, no. Es insinuidad. Yo fui profesor de tenis muchos años y soy una especie de, no sociólogo, pero no todos, no vamos a generalizar, pero en realidad la injusticia es cuando solamente para una persona es abierta. Y en líneas generales existe la mentira. Yo les informo que el ser humano... Ay, pero para vos te pensás que nosotros porque no queremos pareja abierta. No, 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 estoy diciendo que su marido, por favor, si me van a buscar me van a cagar a todos. ¿Tiene el duqui con los amigos? No, no, no. No, te estaba diciendo que sabemos perfectamente cómo funciona el ser humano. ¿Cómo, cómo? Sabemos cómo funciona el ser humano. Yo, por ejemplo, y esto de verdad, a los 40 años, yo tengo 49, decidí dar la cara y tener una vida mucho más honesta y dejar de andar escondido en los baños mandando mensajitos y escondiendo... ¿Es un estrés o no? Es un estrés. Lo que yo viví, el estrés, era como la droga, era como... Sí, sí. Es como algo adictivo. La adicción a la adrenalina. A partir de los 40 voy al frente como loco. He tenido relaciones más reales. Ah, pero bancás la pareja abierta entonces o no? Es que siempre la tuve y nunca me di cuenta. Pero bancás que de cada lado también lo tengan entonces. Es que siempre tuve parejas monogámicas y después con el tiempo me enteré que yo me escondía por un lado y ella se escondía por el otro. Me parece, yo creo también que la libertad también es enamorar, elegir a una persona siempre. Sí. Un hecho de libertad no es solamente estar con muchas personas. Totalmente de acuerdo. También uno puede tener libertad eligiendo a una persona. En mi caso, así como el mundo se deconstruyó, se fue deconstruyendo que un chico se enamore de un chico, gracias a Dios como debe ser. Ya aclarar que es normal, me parece ya normal, me parece que tiene que ser... No hay que aclararlo. No hay que aclararlo. Que una chica seremos una chica. Yo también, desde otro lugar, estaba un poco acomplejado porque yo veía el amor como un acto de libertad también. Y todos me trataban de, me señalaban y me acusaban, me acusaban de mujeriego, me acusaban de hombre libre. Y también con la deconstrucción, eso gracias a Dios no existe más porque en realidad no soy mujeriego. Vivo un amor libre sin estafar y sin engañar a nadie. No, si la otra persona sabe, claro, no es ser mujeriego. Tuve una relación, por ejemplo, de cuatro años con una chica que no voy a dar el nombre, absolutamente libre y es lo más sano que me pasó. ¿Sos celoso? Es que era celoso hasta que me di cuenta que yo no puedo privatizar los deseos del otro. ¿Cómo voy a ser tan omnipotente? En mi caso, en mi caso, de conocerte a vos y subestimarte tanto a una mujer tan inteligente que te voy a hacer creer que yo, hoy a los 49 hasta los 80, voy a tener sexo nada más que con vos. Sería subestimarte profundamente. Como no te subestimo y te conocí una persona inteligente, yo elijo decíte la verdad. Es como un crecimiento igual del amor. Insisto, cuidado, si vos amás a una persona y elegís hasta el día de tu muerte hacer el amor con esa persona, también es un acto de libertad. Claro, pero que sea una elección y no una imposición. Exactamente, no una imposición. ¿Pero te diste cuenta de esto a los 40? No, yo ya sospechaba a los 15, 16 años. Me gustaba una chica del barrio, éramos novios y me gustaba la amiga también. Y yo decía, ay, Dios mío, y se lo conté a mi abuela un día y me dijo, ay, Martín. Ahora, ¿cómo sacás el tema cuando estás saliendo con alguien? ¿Lo sacás de una? ¿Qué es lo que tú? No, no se dice, bueno, quiero decirte que hoy, abuela, voy con vos y en tres días, Janina, Facebook. Pero, ¿cómo vas? Bueno, eso es lo que yo discuto con ella. ¿Cómo vas ampliando el camino? Pero, ¿ves? Eso es lo que yo discuto con ella, de que tiene que estar hablado, acordado y prácticamente firmado en actas. A veces, a veces es como, ¿cómo acordamos acá que ustedes me van a preguntar a mí? Hay una convención que yo, teóricamente, en un rol, vengo de actor, ustedes... No, igual para mí hay cosas que en determinado momento se charla. Sí, yo, por ejemplo, con... no voy a decir el nombre. Ay, me da mucha... Nos empezamos por primera vez con la chica y le digo, escuchame, vamos a ponerle, Juana. Juana, vos sos un demonio, yo soy un demonio. ¿Qué hacemos? ¿Nos mentimos los dos o tenemos algo honesto? Vamos a tener algo honesto, pero te la bancás, me la banco. Y la verdad es que no volvería a tener ese tipo de libertades porque era muy alevoso. No quiero tanta información. No, nos contábamos. Porque yo me fui al otro extremo, quería contar, no contar de morbo, por estar limpio. Claro, pero demasiada información también es... Sí, después tuve una relación con otra piba, que ya es de otra generación, yo tenía 44, ella 29, y ya me dijo, pará, pará, te quiero aclarar algo, no quiero saber nada, hacé tu historia, yo, la mía, no quiero saber nada. No me expongas, hacé tu historia libre, yo no te... Después de las 9 de la noche no te llamo. Y me pareció, y tuve una relación divina. ¿Y nunca conviviste con nadie? No, nunca tuve el placer de levantarme siempre con la misma persona. ¿No te dio curiosidad? ¿No te gustó? No, no. Yo me pregunto a veces si hay necesidad. No, no, yo creo que no. No tuve la necesidad de eso. Insisto, respeto todo tipo de amores. ¿Vos sabés que lo que funcione a cada país? Claro, hay mucha cantidad de vínculos, lo que pasa es que hemos ido aprendiendo, porque por algo el ser humano tampoco es monogámico en otros vínculos, vos no tenés un amigo solo o una amiga sola. Me parece súper inteligente lo que está diciendo. No como ñoqui, soy monogámico en la comida, ñoqui a los cuatro queso. Pasa que también hay una... Igual las nuevas generaciones ya... Gracias a Dios, yo era un bicho raro cuando... ¿Esto qué decís? Se enamoran de las personas, no importa de quién sea. Yo he estado en mesas, por favor, no ahora. Tuve mesa de gente, mesas, donde todas las personas que yo había ahí eran personas que engañaban. Sin embargo, la torrante era yo. Claro, ¿qué decías? Me decían, vos sos uno. Y yo decía, pero todos estos se engañan, esos sí con hijos, ver a Neomar del Plata, la fotito en Instagram. Y yo que voy al frente como loco. Entonces digo, qué bronca. Pero bueno, yo elegí el camino de la verdad para mí. Entonces la verdad que hoy una persona que me conoce no me putea. Antes de los 40, imagínate, vos se daban cuenta de lo que había. Ah, eras Batman. Sí. I'm Batman. No, he tenido situaciones muy complejas. ¿Y las contás algunas en tu show o no? Nada. No, no, hablo de, en realidad voy más profundo, hablo de la libertad. Ahí va. Que me parece más profundo. Hay libertad porque yo creo que no tenemos casi libertad de nada. No, hoy con las redes ya no, perdimos. A ver, con las religiones. Pero en la vida, ¿cuándo en definitiva terminás eligiendo vos o se termina imponiendo todo? Mirá, yo tengo la teoría que antes éramos seres pensantes. Sí. Ahora somos seres pensados. Tenemos la ilusión que elegimos, ya no elegimos nada. Es verdad. De nada, es lo que digo, no elegimos nada. De hecho, sin ir al, vos ves ciertos productos artísticos que llenan estadios y vos decís, hay que manipular mucho a la gente para llevarlos a este estadio, escuchando a un tipo que no canta, no baila y en sus letras no tiene poesía. Hay que manipular mucho a la gente para ciertas conductas que tenemos y me incluyo. Se llama TikTok. Claro, en ese sentido las redes creo que han hecho mucho para que eso suceda. Yo estoy en un tratamiento, autotratamiento, me declaro adicto y estoy en un autotratamiento sobre, lo he hablado con hasta chicas jóvenes, que no todo está perdido, hay gente que se está despertando. Yo, como el que deja de fumar o el que deja las drogas o el alcohol, me di cuenta que no soy la mejor versión de la que yo puedo ser gracias a las redes porque me hice adicto a la intrascendencia. Mira, el celular, el Instagram, el TikTok, no te deja nada. Es el consumo, es como el azúcar. Chocolate, chocolate. Un poquito de chocolate está bien, pero chocolate. Las redes, las plataformas, algunas cuestiones de streaming que hoy están tan de moda. Y empecé un autotratamiento donde trato de, por ejemplo, el celular, ir dejándolo. Por ejemplo, hoy, recién antes de la nota, consumí. Estuve contestando mensajes, pero de que me levanté, hasta el desayuno no lo toco. Si voy a hacer pizza al baño, no lo toco. No lo pateo, a ver si aparece el rulito donde tengo un mensaje. Series, dos veces por noche. Empecé a leer. Y les aseguro, chicos, que empecé a conectarme mucho más con la vida. Dejé de tener ciertos síntomas de depresión que tenía, ciertos síntomas de angustia, de ansiedad. Les recomiendo hacer el frente, conectarse con uno mismo y dejar las redes. Dejar la estupidez porque la gente no es, o sea, en las redes muestra, la gente no es estúpida. Muestra la mejor versión o intenta mostrar la mejor versión. Entonces, pasa que pasa. A ver, vamos a ponernos profundos. Este es un negocio de cuatro o cinco imbéciles que no viven acá ni en Argentina, que les conocemos los nombres, Elion, Bill y otros más, que en realidad están logrando quedarse con todo. Fíjate, ahora están inventando la inteligencia artificial, como si la nuestra no alcanzara. Entonces, estamos en un momento peligroso. Este espectáculo que volvemos a Tres Uruguay, ya lo hablamos el año pasado, para la gente que no nos fue a ver, habla de eso, de recuperar las necesidades esenciales que nos fueron robando. No estoy diciendo, porque ahora te tratan de, cuando razonás sos conspiranoico. No estoy diciendo conspiranoico. Nos robaron el romanticismo, nos fueron sacando la melodía en las canciones. Estamos acá en una cultura uruguaya donde son una cultura de melodías, de murgas, son como nosotros, bandoneón, tango, rock and roll. Nos sacaron la verdad como valor. El otro día se hizo un estudio donde la gente no solo ve medios para afianzar sus pensamientos, solamente medios que piensan como no, o sea, sino a la gente ya no, a las nuevas generaciones no le importa si es verdad. Una mentira que se repite dos veces y garpa, es verdad. Entonces, de todo eso, el espectáculo, que en realidad es un espectáculo, no es para mí, es para la gente, donde como comunicador digo, bueno, a mis casi 50, ¿qué quiero seguir? ¿Haciendo espectáculos para que me vean o hacerle un bien a la gente? ¿O intentar hacer preguntas? ¿Pero está contado desde el humor, aparece el humor en tu forma de ver la vida? Es que la vida es una tragedia, el humor es tragedia. Tragedia. Obviamente todo es en forma de comedia, con una banda, con stand-up, con imitaciones, pero hablando de este concepto de... El tema más profundo. Donde no todo tiempo pasado fue mejor. Yo digo que había que cambiar lo que estaba mal. Claro. No había que cambiar lo que estaba bien. Volvés al metro, ¿no? Volvemos al metro. El 6, 7 y 8 de septiembre en el metro... Ah, es una gran excusa. El arte es un gran pretexto para volver a visitarlo. Estar acá... Viernes, sábado y domingo, ¿no? ¿Cómo? Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Entradas, red tickets. Sí, poligámicos hay un descuento del 50%. ¿Te imaginas? ¿Quién era de acuerdo? Esta es mi amante, esta es mi señora. Se te va a llenar bastante. ¿Qué cantidad de espectadores? ¿3 millones? No, no, eso... ¿3 millones? No, de este espectáculo no. No, no, pero... ¿De los últimos 10 años? No, no, de los últimos 10 años. O sea, es la población de nuestro país. No, 2 millones 200 fue. La realidad. Todo Uruguay te vio en 10 años. Qué lindo. Soy como un teatra grammar. Claro, lo que pasa es que estás... Un influencer teatral. ¿Quién te hace cuánto que estás haciendo teatro? Sin descanso. Esto es un tema. Desde el año 2009, de hecho, ya empiezo a pagar consecuencias. El rock and roll, el escenario es... Te pesa. ¿Y estás preparando tu unipersonal para el año que viene, Mar del Plata, ya? No. ¿No? No, quiero... Después de despedirme voy a hacer Uruguay, Perú, Chile, México, Ciudad de Argentina, con este espectáculo que lo he hecho en Londres, lo he hecho en Irlanda. La verdad que me apasionó llevar a otras culturas esto que es muy curioso. Claro. Que no le tuve que cambiar. Que en realidad le pasa a todo el mundo. ¿Eh? Que pasa en el mundo entero. O sea, es... La reacción es lo mismo. Cuando vos sos una persona le decís, ¿qué pasó entre, dimos, Freddie Mercury y Bad Bunny? Todos lo entienden. Claro, claro. Cuando le decís, ¿qué pasa que los pibes jugamos a la pelota y ahora jugamos a matar en la play? Se entiende en Irlanda. Sí, obvio. Pero tengo ganas de parar de este tipo de espectáculos, lo comparto, porque la verdad que estar de frente a la gente... Es un desgaste. Vos harta, cuando hacés harta vos... Escribir, que se te ocurran ideas. Vos estás de frente a la gente haciendo el espectáculo. Sí, sí, claro. Es como un estilo de teatro muy violento porque el partener es la gente. Claro. Entonces, la verdad que tengo ganas de hacer una comedia. O sea, ¿te gustaría participar en el teatro pero desde otro lugar? Un poquito cortar un poquito. En un elenco, así estar como más comedia o drama también. Lo que sea, pero también cambiar. En tiempos de escroleo, o sea, está bueno también a la gente poder... Y también uno ponerse a prueba en otras cosas. Claro. Pedir un deseo como ese, ¿no? Manifestá. Manifestá el deseo. Acordate. Manifestá el caso. Manifiesto. Lo que quieras. Sí. Lo que quieras. Ya lo dijo Lucía el otro día. Lo está recomendando a todos. ¿Qué? Y a todos los que nos están siguiendo. Te tenés que manifestar. En el momento del orgasmo, manifestás. Lo que querés. Lo que vos querés. Lo que deseas. Está manifestando una heladera. Lo que quieras, ¿eh? No es la primera jugada del jugo. Ahí está. Depende de lo que desee. Déjame probar. Lo decís, sé callado o... No, no, no. No, no. ¡La China Suárez! Está bueno. Bueno, está bien. Si tenés cuidado con los nombres, pues... No jugamos. No jugamos. No se juzga. Más para adentro, más para adentro. Argentina campeón en el domingo. Ah, claro. Martín, un placer tenerte, ¿eh? Me quedo con eso. Después por línea privada, Charly. Bueno, un placer, un placer, un placer, un placer. Un placer, un placer. Un placer, Mariano. Nos vamos a la pausa enseguida. Volvemos. Dale.